Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que esté viendo este video, ¿bien? Ok, vamos a empezar La bella y grisosa moza marchó a lavar la ropa, la moscú en el arroyuelo cantando la voz, la frotó sobre una piedra y la colgó de una vedul La bella y grisosa moza marchó a lavar la ropa, la moscú en el arroyuelo cantando la voz, la frotó sobre una piedra y la colgó de una vedul La bella y grisosa moza marchó a lavar la ropa, la moscú en el arroyuelo cantando la voz, la frotó sobre una piedra y la colgó de una vedul La bella y grisosa moza marchó a lavar la ropa, la moscú en el arroyuelo cantando la voz, la frotó sobre una piedra y la colgó de una vedul